Y más que un mundo, más, cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir, la vida. José Martí Pérez cae en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. Luego de un azaroso peregrinaje, sus restos llegan a la terminal de ferrocarril de Santiago de Cuba el 26 de mayo y se trasladaron al cementerio donde fue colocado el ataúd en medio de la capilla en construcción. El 27 de mayo realiza la despedida del duelo el coronel José Jiménez de Sandoval y se procede a la inhumación en el nicho número 134 de la Galería Sur. En la época, el cementerio estaba organizado en varios patios, limitado por un recuadro de galerías de nichos, constituidas por un grueso muro cuyo espesor permitía contener un ataúd en profundidad. Terminada la guerra necesaria en 1898, el diario El Espectador da a conocer que los cubanos emigrados en Jamaica, en gesto patriótico, costearon dos lápidas de mármol para ser colocadas en las tumbas de Carlos Manuel de Céspedes y José Martín. Traídas por Emilio Bacardí, el domingo 16 de octubre se efectuó el primer acto político de homenaje a los ilustres patriotas. En 1906, el gobierno interventor norteamericano dispuso la demolición de las galerías de nichos por estimarlas peligrosas a la salud pública. Esta orden se llevó a vías de hecho. Tal circunstancia obligó a considerar la manera de salvaguardar los restos martianos. Por ello, se decide la construcción de un pequeño monumento. El 24 de febrero de 1907, fueron exhumados los restos de José Martí. Estuvo como invitado especial el capitán del ejército cubano, José Martí Sayas Bazán, hijo del maestro. El 7 de diciembre de 1907, fue inaugurado el templete, obra del artista y patriota José Bofill Cayón. El monumento de filiación clásica exhibía un frontón decorado con una estrella de cinco puntas. Sobre la puerta, una pequeña lápida con la inscripción Martí. Y en las paredes laterales, otras lápidas con pensamientos del apóstol e información de los patrocinadores del panteón. En 1912, se crea la asociación Promartí, integrada por las maestras del colegio número 3 Spencer, que promovió el cuidado sistemático del sitio. A sus gestiones se debe el busto de Martí, que el escultor italiano Hugo Luisi esculpiera, y que fue inaugurado el 19 de mayo de 1913. En diciembre de 1943, se constituye el comité Una tumba digna para el apóstol. Fue su presidente, Felipe Salsines Morlote. Las ideas del comité lograron difusión nacional con el periodista Guido García Inclán, desde las páginas de Bohemia. El 19 de febrero de 1945, el senador Helio Filenos de Cárdenas presentó un proyecto de ley para la construcción de la tumba y se concedió un crédito de 100 mil pesos. Se convocó a un concurso nacional. El 5 de mayo de 1947, se dictó el fallo. Los ganadores fueron el arquitecto Jaime Benavent y el escultor Mario Santi, quienes estuvieron asesorados por Emilio Roy de Lucherín. El 8 de septiembre de 1947, se procede al traslado de los restos de Martí al retablo de los héroes. Fue colocado en una hornacina protegida por una reja de bronce que permaneció cubierta por una bandera y un ramo de rosas. Sin dudas, fue escogido el lugar más apropiado para su descanso temporal. Allí, junto a José Maceo, a Guillermón, a Flor y a muchos otros. Algunos años tendrían que pasar para la inauguración del mausoleo, prevista para el 30 de junio de 1951. Fue considerado este acto como el entierro cubano de José Martí. Se le rindieron magnos honores como mayor general del ejército libertador muerto en campaña. A las 2 de la tarde del viernes 29 de junio, se realizó el traslado desde el retablo de los héroes hasta el Palacio de Gobierno Provincial. En el Salón de los Espejos se colocó la urna en un túmulo. Se pusieron ofrendas florales y comenzaron las guardias de honor prolongadas hasta las 2 de la tarde del siguiente día. Y cuando las realizaron, los máximos representantes de los partidos políticos, además del presidente de la República y otros integrantes del gobierno. Luego, fue colocada la urna sobre andas, arropada por la enseña nacional y rodeada de rosas blancas. Se llevó hasta el Armón. Comenzó el desfile por las principales calles engranadas con banderas y flores. Fueron calculados en más de 150.000 los asistentes. Ya en el cementerio, el presidente Carlos Prío trasladó la urna y dijo el discurso principal. La obra funeraria recuerda la sobriedad del estilo románico, inscripta dentro de la afiliación del movimiento monumental moderno. Los diferentes niveles simbólicos presentes en este conjunto lo convierten en un paradigma de la aprehensión por parte de los creadores del ideario martiano. Y resulta la obra más importante de carácter funerario que contiene el cementerio Santifigenia. No escaparon al simbolismo de los materiales empleados, piedra de jaimanitas, en alusión directa al occidente del país, donde nació el héroe, utilizada para la construcción del bloque principal y los monolitos. Y mármol gris para los pisos y enchapes, traído de un sitio cercano a la finca Labra en la isla de Pino, hoy de la juventud. Que rememora el lugar donde Martí alivió las dolencias adquiridas en el presidio. La figura del apóstol fue tomada como bandera para la nueva etapa de lucha iniciada en 1953 por Fidel Castro y la Generación del Centenario. Fue proclamado como autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Sobre el pensamiento martiano se erigió y fundamentó un proyecto de nuevo país. La muerte da jefes, la muerte da lecciones y ejemplos, la muerte nos lleva el dedo por sobre el libro de la vida. Así, de esos enlaces continuos invisibles, se va tejiendo el alma de la patria.